En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de castidad, hablamos de santificar el amar. Es un modo particular de santificar el amar. La palabra castidad casi siempre se asocia con la condición de los célibes, pero conviene hacer esa pequeña claridad. Realmente la castidad tiene que ver con el orden que ha de tener la expresión del afecto, y la expresión sexual, si es el caso, según la vocación de cada uno. Eso significa que en el matrimonio también hay una forma de castidad. Es decir, el matrimonio no es permiso para que suceda lo que sea, y para que se haga lo que sea y con quien sea, sino que pues tiene también un orden. Esa palabra orden es importante. Es importante porque ya nos habla de la integración entre una sabiduría, una inteligencia que ordena, y una fuerza, un amor, una vitalidad que es ordenada. Podemos decir que la castidad surge del encuentro entre esas dos realidades. Una inteligencia, una razón, un entendimiento, que en el caso de los creyentes es un entendimiento santificado por la luz del Espíritu, iluminado por la palabra divina, un entendimiento, una inteligencia que ordena, y luego una fuerza vital, una fuerza de amor que es ordenada. Esa palabra es clave, porque ya nos está indicando que lo fundamental no es mutilar, no se trata de suspender, no se trata de cortar, sino más bien las palabras claves son encauzar, ordenar, conducir. Santo Tomás de Aquino nos dice que el gobierno propio de la castidad es como el gobierno que se tiene en una ciudad sobre hombres libres. Es decir, que no es una imposición, no es una tiranía, sino que es una especie de persuasión, es una especie de guía, una especie de acompañamiento que va haciendo la inteligencia, que va haciendo el entendimiento para esa parte tan profunda de nuestro ser como es la que tiene que ver con nuestras sensaciones de placer y sobre todo con el amor. Por eso la castidad, bien entendida, es una santificación del amor. Eso es lo que nosotros buscamos. A través de un llamado particular, a través de un camino peculiar, finalmente lo que estamos buscando es santificar el amor. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor de nuestras vidas, queremos que Él reine en todo nuestro ser, que reine en nuestra inteligencia, que reine en nuestro cuerpo, que reine en nuestras finanzas, en nuestras amistades, en nuestro descanso. Y ese reinado de Cristo, cuando llega a esa área tan profunda y tan bella, tan intensa de nuestro ser como es el amor, pues ahí es donde sucede la castidad. Ese es como el marco en el que nos vamos a mover. También hay que aludir aquí o hay que recordar lo que decíamos la vez pasada sobre Cristo como arquitecto de nuestra vida. Decíamos que Cristo es el que hace la comunidad, Él es el arquitecto de la comunidad y tenemos que decir aquí que Cristo es el arquitecto de nuestra castidad. Es decir, Cristo está trabajando en nosotros y cada uno de nosotros desde sus propias condiciones necesita de esa labor de Jesucristo. No hay entonces una fórmula única porque en la castidad, como en otras virtudes, de lo que se trata es de encontrar la medida correcta, encontrar la medida justa. Y encontrar esa medida requiere aprendizaje, requiere sabiduría y sobre todo requiere del reinado de Jesucristo. Tiene que llegar a nosotros ese reinado de Cristo. Porque en la castidad se puede pecar tanto por exceso como por defecto. Como es una santificación del amor, hay pecado de castidad cuando ese amor se desborda en lo que no es, en lo que no corresponde, en lo que no conviene. Pero también hay pecado en la castidad cuando ese amor se seca, cuando ese amor se esteriliza, cuando ese amor se encierra, quizás asustado, como en una especie de prisión. Entonces, de lo que se trata es de encontrar esa medida justa y es Cristo el que va construyendo esa medida en nosotros. No existe una regla absolutamente única que funcione para todas las personas. Hay personas que por su temperamento, tal vez un temperamento que podríamos llamar flemático, es el que tiene esa tentación, temperamento distante, flemático, más bien se encierran con comodidad en su egoísmo, se desinteresan de los demás, no cometen ciertamente pecados de impureza, pero tampoco se da una santificación del amor, porque el amor mismo se ha dejado secar. Ahí esa persona necesita que Cristo le traiga gracia, le traiga el torrente de su misericordia, de su amor, para que esta persona salga de esa frialdad, salga de esa dureza, salga de esa indiferencia. La manera como Cristo tiene que trabajar en ese corazón es llevándolo a que sea más sensible, a que sea más abierto, a que sea más generoso. El testimonio de los santos nos muestra esa clase de generosidad. Con razón, muchos de los grandes santos que conocemos y admiramos abundaban en lágrimas que, como dice la doctora de Siena, son expresión de amor. Dice que, de Santo Domingo se dice eso, lloraba mucho al orar, lloraba al celebrar la Santa Misa, era cercano, era consolador, tenía una gracia particular para consolar a las personas. Entonces, los que tal vez se sienten tentados por una frialdad, por una indiferencia, por un egoísmo, pues miren a los santos, déjense moldear por Cristo, salgan de esa dureza y pídanle a Dios la gracia de compadecerse del otro, de sufrir con el otro, de darse al otro, porque si no, no hay castidad, si no, no hay santificación del amor. Otra persona puede tener una tendencia distinta, tal vez otra persona tiene una tendencia a lo que hemos ya mencionado varias veces, se apega fácilmente, tiene como cinta pegante por todas partes, se apega donde llega, se va apegando y va buscando lo que se llaman amistades particulares, de hombres o de mujeres. Entonces, esa persona necesita que Cristo trabaje en ella para mostrarle que no es ese el amor que le da la gloria a Dios, ni es ese el amor propio de esta vocación. Entonces, ese es el segundo principio que debemos dejar claro. El primer principio es que la castidad, santificación del amor, requiere una medida. El segundo principio es que Jesucristo es que Jesucristo es arquitecto de nuestra castidad y cada uno entonces tiene que conocerse para ver por dónde pueden ir sus fallos en esta materia, en dónde pueden ir sus errores. Bueno, terminada esa introducción, vamos con este punto, este punto primero, sobre el sentido bíblico del amor. Si estamos hablando de la santificación del amor, pues miremos, guiados por la Sagrada Escritura, qué entendemos por amor. El mayor contraste que hay entre el modo bíblico de hablar del amor y nuestro modo más usual hoy es que hoy el amor se asocia con un sentimiento y es un sentimiento que muchas veces queda reducido a lo que puede vivirse dentro de una pareja. Es decir, en nuestra época la palabra amor ha sido terriblemente empobrecida porque ha sufrido una serie de reducciones. Se ha reducido el amor a un sentimiento. Luego, ese sentimiento se ha reducido a lo que se vive en una pareja. Típicamente, pues de hombre y mujer, pero ya hoy en eso incluso hay confusión. Entonces, ya quedó reducido a lo que se vive en la pareja. Luego, dentro de la pareja se da una nueva reducción porque entonces se mira el amor como la expresión física, es decir, puramente sensual. Entonces, son muchas reducciones del amor y por eso es tan triste, es tan lamentable que con motivo, por ejemplo, de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo, mucha gente proclamaba el amor ganó. Fíjate qué idea de amor hay ahí, ¿no? El amor ganó. Ese es el triste fruto de una sociedad que ha reducido cada vez más el amor. Repito, las principales reducciones han sido que el amor se vuelve un sentimiento, que luego ese sentimiento es lo que se vive solo con una pareja y luego que el sentimiento en la pareja se reduce a la parte física, sensual, casi solo genital. Es un empobrecimiento tan bárbaro el de la palabra amor que queda casi irreconocible. La verdad es que el amor, en cambio, en la Biblia tiene un sentido mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más amplio. es más profundo porque el amor está conectado con el bien, con hacer el bien, con llevar el bien a una persona. Y ese hacer el bien es mucho más amplio porque pareja, pues, se supone que hay una, si la hay, pero resulta que hacer el bien sí se le puede hacer el bien a mucha gente. Fíjate, por ejemplo, la expresión amar al prójimo. ¿Amar al prójimo qué es? ¿Qué es lo que nos manda Dios cuando nos dice que amemos al prójimo? Nos está diciendo siente cosas bonitas por todo el mundo. Entonces voy por la calle, siento algo muy bonito por el señor del bastón que me miró como si yo le debiera plata. Entonces siento algo muy bonito, me parece tan tierno el viejecito. luego pasa una muchacha que pues va de carrera para su universidad o lo que sea, entonces siento algo bonito, algo bonito por la muchacha, algo bonito por la pareja. Entonces es una sobreabundancia de sentimiento porque así se ven las cosas hoy. Eso no es lo que aparece en la Biblia. El amor al prójimo tiene que ver con el bien que yo puedo llevar a la vida de una persona. Fíjate en la parábola del buen samaritano le pregunta el escriba a Cristo ¿y quién es mi prójimo? Porque el tema es el amor. ¿Quién es mi prójimo? Y lo que Cristo describe es una serie de cosas buenas, de obras buenas. Es decir, el amor es un modo de obrar en la Biblia. Esto explica por qué Cristo nos dice en el sermón de la montaña amad a vuestros enemigos. Fíjate que con la definición usual de amor ese mandato resulta imposible porque amar a los enemigos ¿qué es? Pues el enemigo es el que me ha hecho daño. ¿Qué siento yo por el que me ha hecho daño? Yo no siento algo bonito. Yo siento indignación, o venganza o tristeza o desprecio, asco. Esos son los sentimientos típicos que se asocian con una persona que realmente me ha hecho daño. Aquí no estamos hablando de la persona que me dio un pisotón mientras yo estaba esperando el tren. Estamos hablando de la persona que me ha hecho daño. O sea, para que nos ubiquemos. A ver, ¿quién es una enemiga? Una enemiga es aquella mujer que destruyó mi matrimonio, dice otra. Yo tenía mi hogar y aparece esa cualquiera, empieza a seducir a mi esposo, el tonto ese se va con ella, ¿ahora qué quieres que sienta? Ese es un enemigo, esa es una enemiga. Entonces, cuando Cristo dice que amemos a los enemigos, pues, ¿qué quieres tú que sienta por la persona que destruyó mi vida? ¿Qué voy a sentir por ella? Pues siento rabia, siento desprecio, siento asco, siento venganza. Eso es lo que yo siento. Si uno interpreta la palabra amor en clave de sentimiento, el mandato de Cristo se convierte en un callejón sin salida, en algo que no puedo solucionar, porque yo no siento nada bueno por esa persona, no siento nada bueno, no la amo. ¿Cómo voy a amar a la mujer que acabó con mi hogar? ¿Cómo la voy a amar? Despedazó lo mejor de mi vida, los mejores años, todas mis esperanzas, ¿cómo voy a amar a esa persona? No tiene sentido. Pero es que resulta que dentro de esta cultura semita, el verbo amar está conectado con dos cosas, una la que ya dije, hacer el bien, y otra que es preferir. Preferir es poner en primer lugar, preferir y hacer el bien, son las dos cosas, son las dos características. Preferir significa poner en primer lugar, y hacer el bien, pues significa eso, hacer lo que es bueno para esa persona. Entonces, ¿cómo se entiende, según esa explicación bíblica, cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Qué significa eso? Bueno, amar a mi enemigo es buscar cuál es el bien real que se le puede hacer a esa persona. Entonces, sigamos con la historia esta difícil, la de la señora que ha perdido a su esposo porque la otra lo sedujo, y se le ofreció, y se le ofreció, y lo buscó por una parte y por otra, y finalmente, pues, el tipo se fue. Por supuesto, la ira, la tristeza, el desengaño es muy grande. Entonces, ¿cuál es el bien? Ah, es que sucede una cosa, es que en la Biblia, ese bien es fundamentalmente el bien, el bien que Dios trae, es decir, el bueno es Dios. Acuérdate lo que sucede en el Evangelio de Marcos, cuando ese joven le pregunta a Cristo, maestro bueno, y Cristo dice, bueno es Dios, bueno es solo Dios, lo cual no significa una negación de la divinidad, ese es otro tema de lenguaje que no tenemos que entrar aquí, negación de la divinidad de Cristo. Pero fíjate cómo Cristo le responde eso, bueno solo es Dios. Entonces, hacer el bien significa acercar esta historia al bien que Dios quiere construir en ella. Entonces, el primer bien que yo puedo desear para aquella mujer que destruyó mi hogar es el bien de la conversión, porque lo primero que necesita esa persona que está adulterando con el que es mi esposo y está cometiendo semejante pecado ante Dios y ante los hombres, lo primero que necesita esa persona es su conversión, eso es lo primero que necesita. Entonces, amar a la mujer que destruyó mi hogar ¿qué es? es poner en primer lugar poner muy delante de mí el tema de esa persona ha de convertirse, es la conversión de ella lo que interesa. Aquí viene un tema muy interesante que plantea mi amiga de Siena que es cómo la primera obra de caridad que uno está llamado a hacer es la oración, el primer acto de amor es decir, el primer bien que yo puedo traer a una persona es abrir a través de los caudales de mi corazón la bendición de Dios para esa persona. Entonces, ¿cómo se traduce amar a los enemigos cuando estamos hablando de esa mujer que destruyó mi hogar? Pues amar a la enemiga es no negarme a orar porque ese es el primer acto de amor no negarme a orar para entregar la bendición de Dios a esa persona y la bendición de Dios es en primer lugar que se convierta. Por eso, desde hace años estoy difundiendo una sencilla oración inspirada en el Padre Nuestro que es una oración para empezar a amar a los enemigos. Como yo vengo de un país donde ha habido tan espantosas heridas por el tema de la guerrilla, por los atentados terroristas, por los secuestros, por el reclutamiento de menores de edad para que sean asesinos, por tantas cosas espantosas como han pasado en mi país. Entonces, claro, si uno hace una misión en Colombia, casi en cualquier lugar donde uno vaya, te vas a encontrar que entre la gente que está ahí hay gente que tiene heridas salvajes, brutales. Yo creo que el que haya conocido algo de terrorismo como ha pasado aquí con ETA entiende muy bien lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué tipo de oración puedo hacer yo? Porque Cristo también nos manda a orar por los enemigos. ¿Qué tipo de oración puedo hacer yo por mi enemigo? Bueno, pues la oración que siempre se puede hacer es la siguiente. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí se pone el nombre de la persona o lo que identifica a esa persona. Entonces, esta pobre mujer que ha visto con impotencia y con rabia cómo se le destruye su hogar porque la otra le sedujo el esposo. ¿Qué puede hacer para orar? Pues ella no puede, seguramente no va a orar porque además sería ridículo y blasfemo que ella orara diciendo que esté feliz, que la pase bien. No, ella no va a orar así. La oración que ella puede hacer es cumple tu voluntad en... en esa mujer, cumple tu voluntad en ella. Entonces, lo importante aquí ¿qué es? amar es buscar el bien, el bien concreto y el bien en el que la Biblia cree es pasos en la dirección de Dios en esa vida. ¿Qué es entonces amar a una persona? Amar a una persona es abrir las compuertas de mi corazón para que a través de la oración pero también a través de mis actos el bien real de esa persona, el bien real que esa persona necesita se pueda cumplir. Entonces, no va en primer lugar el sentimiento, no es el sentimiento lo que va en primer lugar y cuando Cristo dice que amemos a los enemigos no dice que uno tenga una especie de interruptor en el corazón que le permita decir bueno, esta fue la desgraciada que acabó con mi hogar pero ahora muevo este interruptor y ahora me parece simpática, agradable y le deseo lo mejor. No. La orden, el mandato que nos da Cristo es cuál es el bien que se puede llevar a esa persona y por eso con mucha frecuencia el primer bien que se puede llevar es su conversión pero por lo menos, por lo menos lo mínimo que siempre puede orar es Señor cumple tu voluntad en esa persona. Bueno, esa oración esa oración es bendita esa oración es muy muy poderosa como les digo hace años que estoy predicando esa oración y he visto que tiene un efecto tan saludable en la gente porque cuando una persona tiene esa ira explicable cuando una persona tiene esa ira en el fondo lo que quiere es tomar justicia por su propia mano eso es lo que quiere que la pongan cerquita y verá como yo la estrangulo póngala cerquita y verá que yo la acabo entonces la mayor parte de ese sentimiento de destrucción es el deseo de tomar justicia por la propia mano cuando una persona dice con fe y con perseverancia muchas veces la oración que he citado que repito es como una partecita del Padre Nuestro Señor cumple tu voluntad en en ella cumple tu voluntad en Él lo que sea cumple tu voluntad en después de un tiempo de hacer esa oración sucede una cosa muy bonita y es que esa venganza ese sentimiento que le descompone las tripas por el deseo de destruir empieza a bajar primero va la búsqueda del bien de Dios en el enemigo y después el sentimiento cambia lo cual va muy de acuerdo con lo que nos muestran los salmos los salmos no nos muestran que mis sentimientos han de ser bonitos para yo empezar a orar más bien es la oración la que cambia mis sentimientos demostración toma el salmo 22 en la numeración de la Biblia o 21 en la numeración de la liturgia de las horas como empieza Dios mío Dios mío porque me has abandonado el salmo que recuerda a Cristo en la cruz pero ese salmo como empieza la oración bíblica empieza donde está mi realidad es decir con mi tristeza con mi frustración con mi ira con mi desconsuelo con mi desorientación la oración la oración empieza donde yo estoy no donde yo debería estar la oración empieza donde yo estoy por eso hay tantos salmos donde aparecen expresiones de rabia expresiones de tristeza expresiones de desconcierto expresiones de desilusión porque los salmos son caminos porque la oración es camino y el camino empieza donde yo estoy y termina donde Dios está esa es la oración la oración no es para perfectos la oración es para perfeccionar entonces no es que yo tengo que tranquilizarme para orar es que la oración me tranquiliza es la oración la que trae la paz a mí no es que yo tengo que estar en paz para poder orar es que es la oración la que trae la paz a mí entonces no es que yo tenga que tener sentimientos bonitos para poder orar es que es la oración la que trae esos sentimientos, eventualmente sentimientos de paz. Esto que estoy diciendo no lo digo como una teoría, lo digo porque, repito, yo vivo en un país donde la gente sabe lo que es desgracia, lo que es violencia, lo que es muerte, lo que es venganza, pero esto se vive con fuerza. Cuando una persona lo toma en serio, cuando una persona empieza a orar, y yo no puedo sino recomendarle lo mismo a ustedes, espero que no haya sentimientos grandes de venganza entre vosotras, pero sean cuales sean los sentimientos, esa oración, ese orar cumple tu voluntad en, eso es muy grande, muy grande porque toda la animosidad, todo el desconsuelo, toda la dependencia que yo tenía en mi ser emocional frente a la otra persona, sea de apego, sea de venganza, sea de lo que sea, todo eso va cambiando a medida que voy poniendo a Dios. Es que fíjate que cuando yo digo cumple tu voluntad en, lo que estoy haciendo es proclamando el Señorío de Dios en mi relación con esa persona. Por eso esta oración, aunque yo la recomiendo sobre todo cuando se trata de enemigos, esta oración vale para todos, hay que orar, hay que orar con esas palabras o parecidas. Si el Espíritu Santo te pone otras palabras, pues toma otras, pero lo que estoy diciendo aquí es exactamente lo que dice la Biblia, por eso también nos recuerda San Pablo, es mía la venganza, mía la recompensa, dice el Señor, no toméis justicia por vuestra propia mano. Todo lo que nosotros hacemos es proclamar el Señorío de Dios. Cuando yo proclamo el Señorío de Dios en mi relación con esa persona, a la que yo le sentía odio, a la que yo le sentía resentimiento, con la que yo tenía un impulso de venganza, ese sentimiento empieza a cambiar. Después de un tiempo ya es posible orar de otra manera, porque ya el Señor ha cambiado mi corazón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Tratemos de resumir este primer punto. Lo primero que estamos diciendo es que en la Biblia el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es una búsqueda consciente del bien. Lo segundo que hemos dicho es que el bien que se proclama en la Biblia es acercar la historia de esa persona al Señor. Lo tercero que hemos dicho es que el primer bien que yo puedo hacer por cualquier persona es la oración. Y lo cuarto que hemos dicho es que la oración proclama la majestad, proclama el Señorío de Dios en la relación con esa persona. Y a medida que proclamo el Señorío de Dios en la relación con esa persona, ahí cambia finalmente mi sentimiento. Y cuando mi sentimiento cambia, bueno, ya la victoria de Dios es perfecta, es completa, pero eso llega al final, no va al principio, sino que va al final. Con esa claridad uno se da cuenta de por dónde va el tema de la castidad. El tema de la castidad va en esa clave de buscar el bien de la otra persona. Entonces, ¿qué es amar? Amar es buscar el bien. ¿Le sirve, le sirve a esta persona que yo me aferre a ella o que ella se aferre a mí? ¿Le sirve eso? ¿Es un bien para ella? No. Por lo que yo soy, por lo que él o ella es, no le sirve. Entonces, aquí aparece otro aspecto que es con el que cerramos este tema y es que en el sentido bíblico del amor, el amor bíblico siempre es con inteligencia. Porque el amor bíblico siempre requiere que yo me haga una pregunta previa y ¿cuál es el bien que yo puedo hacer por esta persona? Entonces, eso del amor ciego, dejémoslo para las canciones, para las baladas, para los que hacen dinero vendiendo poesía, pero lo nuestro no es así, el amor cristiano no es ciego. El amor cristiano no es ciego. ¿Por qué? Porque el amor cristiano siempre requiere el ver. ¿Qué clase de ver? Ver para descubrir cuál es el bien que yo puedo hacer aquí. Entonces, por ejemplo, el amor de un prior, ¿cuál ha de ser? El amor de un prior es, ¿cuál es el bien que yo puedo hacer aquí, a esta comunidad? Este no, no lo veo bien, no lo veo bien. ¿Cuál es el bien que puedo llevar a esa historia? ¿Cuál es el amor de un maestro, de una maestra? Ese, ¿qué le hace falta a esta vida para que conecte mejor con Dios? Entonces, el amor, en sentido bíblico, es algo muy integral, porque no es nada más el sentimiento. De hecho, ya vimos que el sentimiento es casi lo último que llega. Tiene que ver con mi oración, tiene que ver con mis obras, mis actitudes, mis palabras, mi inteligencia. Es decir, el amor, en sentido bíblico, abarca el conjunto de mi ser. De verdad que uno ama con todo lo que uno es, porque tiene que pensar, porque tiene que hablar, porque tiene que expresarse, porque tiene que obrar, de modo que la otra persona pueda recibir el bien mayor. Entonces, nosotros amamos con la cabeza, amamos con la inteligencia. Eso vale para nosotros que somos religiosos, pero ese es el mismo amor que les falta a los novios y a las novias hoy. No aman con la cabeza, hay que amar con la cabeza. Hay que pensar cuál es el bien que yo puedo construir en esta persona. ¿Cuál es el bien que vamos a construir? Si están pensando en casarse, ¿cuál es el bien que vamos a construir? ¿Cómo vamos a construir ese bien? Entonces, la idea de amor que nos venden las películas tipo Hollywood, la idea de amor que nos venden las baladas, o la salsa, o el reggaetón, el tipo de amor que nos venden, ¿cuál es? Es un amor ensejecido, es un amor de explosión apasionada. Esa es una mutilación muy triste. Esa es una mutilación muy triste. El amor, el amor nuestro, es amor, o sea, porque te amo, oro por ti, porque te amo, pienso que te hace falta, porque te amo, busco tu bien, porque te amo, te hablo como te hablo. O sea, el amor nuestro es un amor que cobija muchísimas realidades. De hecho, cobija todo nuestro ser. Nosotros amamos con todo nuestro ser, desde lo más espiritual, como es la oración, hasta lo más específico, como es sanar al que está herido, cuidar al que está enfermo, tener paciencia con el que ha envejecido. Ese es el sentido bíblico del amor. Y es ahí donde ha de expresarse la castidad, en ese tipo de amor. De modo que nosotros, solamente viviendo esa clase de amor, podremos ser verdaderamente castos. Miremos a Cristo, porque Él es el, no solamente el arquitecto, sino que Él es el modelo, Él es la referencia de toda verdadera castidad. Miremos a Cristo y veámoslo cómo nos amó con todo su ser. Nos amó con su oración, nos amó con su día y con su noche, nos amó con su cuerpo y con su sangre, nos amó con sus palabras y sus milagros, nos amó con su tiempo, con sus manos benditas, nos amó cansándose por nosotros. Podemos decir, nos amó con su sudor, nos amó con todo lo que Él es. Ese es el amor de castidad. Amar es entregar todo eso. Claro, con esas mutilaciones que tiene la palabra amor hoy, pues la gente, la gente pues, que mira en la castidad, como una especie de, como una especie de pérdida irreparable, como quien dice, te estás perdiendo todo. Pero resulta que cuando uno se asoma a la profundidad de este amor en el sentido bíblico, uno dice, ese es el amor, ese es el amor grande, ese es el amor bello. Bueno, ahí dejamos esa parte sobre el sentido bíblico del amor y les invito a que pasemos, les invito a que pasemos a algunas consecuencias que esto trae. Las he llamado aquí en el tablero dimensiones. ¿Qué implica esto en clave de comunidad? ¿Qué implica esto en clave de mi propio ser? ¿Y qué implica esto en mi relación con el Señor? Entonces, en cuanto a la comunidad, en cuanto a la comunidad, el amor tiene que ver mucho con la comunicación. Tiene que ver mucho con la expresividad y con la escucha. Porque si el amor es buscar el bien del otro, quiere decir que si desconozco a mi hermano, no lo puedo amar. Entonces es necesario conocerlo. Ya nos dice San Pablo, ¿no? No se ama lo que no se conoce. Entonces necesito conocer a mi hermano, conocerlo. Conocerlo para mejor amarlo. Recordemos que el conocer, el conocer va siempre guiado por un interés. El conocer no es el primer acto. Dice la doctora de Siena que así como los pies llevan el cuerpo, es el afecto quien lleva el alma, quien lleva la vida. El conocer no es el primer acto. El conocer va detrás del amar. Y busco conocer lo que quiero amar. Y solo puedo amar lo que mejor conozco. Se da esa relación dialéctica entre el conocer y el amar. Entonces, yo puedo querer conocer a una persona porque quiero espiarla. Así por ejemplo, los fariseos querían conocer a Cristo, pero nos dice la Biblia lo estaban espiando. A ver si lo podían pillar en alguna palabra y acusarlo. Tener algo de qué acusarlo. Entonces, hay un conocer que es el conocer del enemigo, que es el conocer del espía. Es el conocer del intruso, que finalmente lo que pretende es destruir. Pero hay otro conocer, que es el conocer del amigo. Es el conocer del que llega para servir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, el conocer del servir, ese es el propio nuestro. En comunidad necesito conocer, el conocer del servir. Si yo me hago esta pregunta, frente a mis hermanos de comunidad y toda persona que llegue a mi vida, pero claro, los primeros han de ser los de mi comunidad. Si yo me hago esta pregunta, ¿de qué modo se puede servir aquí? ¿Qué le hace falta a esta historia? Ese es el conocer. Entonces, eso implica abrirse al misterio de esa otra persona. Pero eso también implica que en una comunidad saneada por Cristo, bendecida por Cristo, nosotros no jugamos a las escondidas. De esto vamos a hablar más en el voto de obediencia. La comunidad no debe jugar a las escondidas. Entonces, así como existe el deber de amar, existe también el deber de dejarse conocer. Es muy peligroso, muy peligroso en la comunidad. Yo sé que en esto hay distintas opiniones y yo sé que también hay como distintos modelos. Pero yo personalmente he visto que no ayuda, no ayuda la vida de comunidad, eso de estarnos como escondiendo, eso de estar como ocultándose en el sentido, pues, de no dejarse conocer. Mira, la expresividad es necesaria y la expresividad va muy unida a la humildad y va muy unida a la fraternidad. A mí me parece anormal que uno no le pueda pedir ayuda a un hermano. O sea que, ¿cómo es esa caridad nuestra si no podemos pedir ayuda? A mí me parece que la expresividad tiene que ir en eso, ¿no? En pedir ayuda. Pedir ayuda porque, pues, porque somos débiles, porque tenemos dificultades, porque tenemos tentaciones. A mí me parece muy, muy bello, muy bella esa humildad de la persona que pide ayuda. Hoy, precisamente, me escribía a través de Facebook, me escribía una amiga de otro país y entonces me dice, mira, estoy en este problema, tengo una tentación muy grave. De hecho, pues, sí, un problema muy serio porque tengo una tentación de adulterio. No ha caído, pero es que está mal. Entonces, a mí me parece que eso es bello, ¿no? A quien me puede ayudar, pues, pues, hombre, pedir una oración. No habrá que revelarle la vida a todo el mundo, ¿no? Uno tiene que andar desnudando la vida delante de todo el mundo. Pero por lo menos acercarnos y decir, mira, no te puedo dar detalles o lo que sea, pero, por favor, hoy hace una oración por mí. Eso es bonito, eso nos hace ser comunidad. Yo me pregunto por qué eso es tan extraño, por qué eso es tan escaso muchas veces en la vida religiosa. Acercarse a un hermano y decirle, mira, estoy en una necesidad o en mi familia hay una necesidad muy grande. Te voy a agradecer que hoy hagas una oración por mí. Yo creo que nadie le va a negar eso. Hay personas casi siempre, entre directores espirituales o confesores o hermanos mayores o hermanas mayores, hay personas a las que también podemos consultar un poco nuestras cosas. Podemos decir, mira, tienes tiempo, me puedes escuchar un poco. Eso es parte de que el amor sea real. O sea, si estas cosas no existen entre nosotros, ¿de verdad se puede decir que nos amamos? Si una persona se está hundiendo en su angustia, en su tentación, en su depresión, y no habla con nadie porque siente que no debe hablar con nadie, ¿de verdad tendremos la cara tan dura como para decir que sí amamos, que sí nos amamos? Yo creo que tenemos que aterrizar estas cosas a lo concreto, y lo concreto es que quiero conocer y que me doy a conocer. Quiero conocer no para fisgonear, no para espiar, no para juzgar. Quiero conocer porque la persona que está a mi lado está en una batalla muy dura. Dios el Señor, en su misericordia, me ha concedido un amor que yo creo que ha ido creciendo con los años hacia los religiosos y hacia los sacerdotes, pero no creo que sea ninguna virtud mía, sino simplemente que a medida que pasan los años me doy cuenta que esto no es fácil. Entonces cuando yo veo a otro sacerdote, yo digo, este tiene que haber luchado, tiene que estar en su lucha, tiene que costarle, porque es que esto no es fácil. Entonces ese es el amor entre nosotros. Mira, la persona que tienes a tu lado no la tiene fácil. La persona que tienes a tu lado pasa por ratos muy duros. La persona que tienes a tu lado a veces no sabe a quién acudir. Entonces, conocer para servir y dejarse conocer por humildad y para que el amor sea real en nosotros. Siempre habrá que pedirle a Cristo la sabiduría. Yo no estoy diciendo aquí que uno tiene que andar pues desnudando la vida a todo el mundo. Mira, esto son mis crisis, todo el mundo sabe mis crisis, mis problemas. No, sobre todo que si esas crisis y problemas tienen que ver con otras personas también de la misma comunidad, pues eso va a ser un enredo y un nudo espantoso. Hay que tener prudencia en esto. Dijimos que el amor incluye a la inteligencia, pero dentro de esa inteligencia, qué importante que pidamos esas oraciones y que las pidamos de corazón y que confiemos en esa oración de los hermanos. Esa es parte de la expresión de nuestro amor. Entonces, ¿cómo se expresa esto? En comunidad, primer elemento, necesitamos mejorar nuestra comunicación, conocer para servir y darnos a conocer para que haya una verdadera atmósfera de amor. Me disculparéis, pero yo no creo que se pueda hablar genuinamente de amor si una persona se está hundiendo delante de los demás y ni fue capaz de hablar y nunca pidió ayuda y nunca hubo una mano tendida. Mira, las palabras tienen que tener un sentido real. Las palabras tienen que tener un sentido real. Y si estamos hablando de que hay amor, tiene que haber un sentido real, un sentido concreto. Eso es parte de la cuestión bíblica, de la mirada bíblica al amor. Siempre es algo concreto, es un bien concreto que se hace. Entonces, una tarea para que nuestra castidad sea real es tenemos que mejorar esa parte de comunicación, un poco más de expresión, con prudencia, con sabiduría, todo lo que tú quieras, pero un poco más de expresión sí que hace falta. Segundo elemento, dentro de la comunidad, necesitamos esa palabrita que dijimos antes, la oiconomía. El amor llega a tiempo. El amor habla a tiempo, calla a tiempo, ofrece ayuda a tiempo, sonríe a tiempo. Acuérdate que oiconomía quiere decir la administración de la casa. Oicos es casa, ¿no?, en griego. Entonces, la oiconomía es la dispensación, es la administración. Este es el administrador fiel y prudente que da la comida a sus siervos en el tiempo oportuno. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Entonces, amar, ¿qué es? Amar es ser oportunos, ser oportunos. No hay nada más triste que una persona que necesitaba de nosotros no nos haya encontrado cuando tenía derecho a esperar algo de nosotros. A mí me parece que la frase más triste que le puede decir un hijo a un papá o una hija o un papá es, cuando te necesité, no pude contar contigo, no estabas. Entonces, amar, amar es estar a tiempo, a tiempo. Hay momentos en que hay que hablar. Eso es amar. Hay momentos en que hay que hablar. Hay momentos en que hay que callar. Hay momentos, hay momentos en que hay que, en que hay que sufrir, en que hay que padecer. A ver, Cristo habla de su propio padecimiento con los discípulos y les dice a modo de corrección, ¿hasta cuándo tendré que sufriros? Es decir, que hay que sufrir también. Hay que sufrir también. Cuando los papás están educando a sus hijos, muchas veces tienen que sufrir, sufrir cosas de ellos. Entonces, también hay que saber sufrir, también hay que saber llevar con paciencia algunas cosas. Otras veces habrá que hacer la corrección fraterna, entonces hay que hablar. Entonces, las dos dimensiones que quiero destacar aquí en la comunidad son la expresividad y el a tiempo. Hay que preguntarse. Yo creo que uno tiene que hacerse ese examen de conciencia. ¿El que me ha necesitado, me ha encontrado? O sea, todavía otra pregunta antes de esa. ¿Soy una persona que se deja encontrar? ¿A mí se me puede encontrar? ¿Soy accesible? El Papa Francisco insiste mucho en eso. A veces las imágenes que utiliza le salen muy bien, otras le salen como un poco regular. Pero hace poco, hablando de los sacerdotes, decía que nosotros los sacerdotes teníamos que superar el horario, que no podíamos ser esclavos de un horario parroquial. Aquí yo amo de tres a seis. No, el sacerdote tiene que superar el horario. A veces la persona que más te necesita está fuera de horario. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿yo soy accesible? ¿Soy una persona que se deja hablar, como se dice? ¿Una persona en la que se puede encontrar? ¿Soy una persona? O sea, si alguien quisiera contarme algo, por eso está siempre el ejercicio de conocerse a sí mismo, ¿no? Una y otra vez volvemos a ese tema. Tú imagínate una cámara como esa que tenemos ahí, tú imagínate una cámara de esas que te mira así desde fuera y tú mira lo que está filmando la cámara, mírate. Y tú pregúntate, a esa persona, en este caso, a esa hermana, a esa monja que veo ahí, ¿yo le confiaría mis cosas? ¿Yo la buscaría? Porque es que acuérdate que como el lenguaje es no solamente verbal, entonces hay veces que uno sí escucha a las personas, pero más o menos como ese que está leyendo, ¿no? Está leyendo y le dicen, Nelson, ¿tienes tiempo? Le pone el dedo para marcar dónde vas. Sí, no suelta, no suelta el libro. ¿Qué necesitas? Es urgente, ¿qué necesitas? No le está diciendo que no, pero el gesto, pero la actitud, pero el lenguaje es, resume que lo mío es muy importante. Yo me hago mucho esta pregunta, yo me hago mucho esta pregunta porque ciertamente las cosas que he tenido que confesarme varias veces es eso. Yo siento que yo fallo mucho en el amor y sobre todo en eso, en la disponibilidad. Soy una persona, o sea, si alguien me necesita, ¿de verdad me encuentra? ¿De verdad encuentra mi puerta abierta? ¿Encuentra ayuda? ¿Encuentra la palabra cuando necesita la palabra? O yo no sé si habrá gente, quizás la hay, que Dios me perdone entonces. Quizás hay gente que tiene que decirme lo que algunos le dicen al papá. Cuando te necesité, no estabas. Entonces, fíjate hasta dónde llega el tema del amar. Es a tiempo, a tiempo. Soy una persona que a tiempo brinda la ayuda que se necesita, la palabra que se necesita, la atención que se necesita. Yo espero que el balance vuestro sea mejor que el mío porque de verdad muchas veces cuando hago el ejercicio ese de la cámara me miro y digo me falta mucho, pero mucho, mucho, mucho. Por otra parte, pues es verdad que uno tiene pues sus propias ocupaciones. O sea, uno no es que esté desocupado. Pero aún dentro de las ocupaciones uno tiene que preguntarse, bueno, si yo fuera el ejercicio que le hacía San Francisco a sus frailes si tú fueras, por ejemplo, la mamá de esta persona con todas las ocupaciones que tiene, pero si tú fueras la mamá seguro que algún espacio la encontrabas. Tal vez no ahora, tal vez un poquito después, pero el que ama encuentra tiempo porque el tiempo, el tiempo finalmente obedece al amor y siempre tenemos tiempo para lo que amamos. Entonces, nuestro problema no es de falta de tiempo. Muchas veces nuestro problema es de falta de amor. Así sucede con la oración y así sucede con la manera como atendemos o dejamos de atender a los demás. Entonces, la primera dimensión que he puesto aquí es la de comunidad y repito, la primera implicación es qué tanto conozco a mis hermanas sobre todo ese conocer para servir. ¿Puedo hacerme una idea de dónde está la necesidad de mi hermana? ¿Tengo una idea de eso? ¿Y me doy a conocer? Soy una persona que con sencillez, es decir, con llaneza, sin buscar ni dramas ni protagonismos, pide ayuda cuando la necesita. Esa es la parte de la comunicación. Y luego la parte de la oiconomía, la parte de la oportunidad, aprender a ser oportunos a tiempo. Bueno, en cuanto a nosotros mismos, ¿qué implica esto de la castidad y del amor así en cuanto a nosotros mismos? Yo pongo aquí dos palabras, la palabra equilibrio y la palabra ofrenda. ¿Qué implica? ¿Qué implica cultivar la castidad en cada uno de nosotros? Pues hay un ideal que es un ideal de equilibrio. Equilibrio es como la medida justa. Entonces, la castidad siempre es una tarea. ¿Por qué siempre es tarea? Porque siempre tengo que buscar eso que estamos diciendo antes, la medida. Es muy hermoso, un corazón casto es un corazón muy hermoso, porque es un corazón sosegado, porque es un corazón en paz, es un corazón que irradia paz. La castidad es tan necesaria, pero tan necesaria y tan saludable, trae tanta paz, porque cuando en una persona hay amor y hay pureza, uno no se siente amenazado por esa persona, uno no siente que esa persona está buscando algo de uno, uno no siente que esa persona se quiere adueñar de uno. Lo más hermoso del corazón casto es que ama sin adueñarse y por eso ama en libertad y por eso trae una sensación muy grande de paz. Hay que pedirle a Dios, tenemos que pedirle a Dios que podamos tener y que podamos cultivar esta virtud. Cuando uno mira lo que realmente implica, yo creo que uno ve que esto es mucho más que la simple continencia, es mucho más que eso. Es un equilibrio, es un equilibrio que es un amor sereno, es un amor dulce que no posee, es un amor manso. Pasan los años y yo me voy fascinando más con esa virtud que enuncia Cristo, la mansedumbre. La mansedumbre es la virtud propia del que no amenaza, del que no ataca, del que no hace daño. La mansedumbre es muy bella porque la mansedumbre acoge, la mansedumbre invita a descansar cerca de esa persona. Por eso Cristo dice, venid a mí, soy manso, humilde de corazón. Esas son las dos virtudes, no por casualidad las menciona Él, es que esas son las dos virtudes que más atraen para acercarse a una persona, la mansedumbre. La mansedumbre es la sensación de que no me amenaza, no me posee, no pretende adueñarse de mí, me recibe. Y la humildad significa no se impone, me deja ser, me permite ser. Eso es muy bello. Entonces hay que pedirle mucho a Dios estas dos virtudes que son hermanas, la humildad y la mansedumbre. Eso quiere decir que el cultivo de la castidad ha de llevarnos como a un sereno equilibrio. La castidad como simple represión no es algo que convence. La persona que está como reprimida es como un caucho que se va a reventar, eso así no funciona, eso no trae paz. La verdadera castidad es muy tranquila, es de una gran serenidad. Y es supremamente necesaria para la evangelización, es muy útil para el apostolado, pero nos dice Santo Tomás de Aquino es indispensable para la contemplación. Un corazón sosegado pero lleno de amor es un corazón que está abierto a las gracias más profundas, a los regalos más altos, a los más íntimos. Un corazón sosegado, un corazón casto, es un corazón que está próximo a recibirle las confidencias a Jesucristo. le decía a Cristo a sus apóstoles tengo muchas más cosas que deciros pero no podéis ahora con ellas. Podemos decir que un corazón casto es un corazón dispuesto a recibir esas confidencias, a recibir esos secretos. Yo digo que en esta tierra, porque en la eternidad todo lo que quieras imaginar y mucho más, pero en esta tierra la recompensa más grande de la castidad es esa vecindad con el corazón de Cristo. Entre los padres de la iglesia era un tema común hablar de que Juan era el discípulo amado, es decir, el más cercano y el de mayor confianza a Cristo, porque siendo el más joven era el discípulo virgen y había como esa connaturalidad, como esa proximidad entre la juventud y virginidad y pureza de Juan y la pureza infinita de Cristo. Eso lo predican varios padres de la iglesia. Por supuesto, tiene algo de especulativo, ¿quién puede estar seguro de eso? Pero la verdad es que es así. La verdad es que los corazones puros tienen una gran facilidad de congeniar, una gran facilidad de comunicarse, precisamente porque porque no quiere adueñarse del otro, porque deja ser al otro, porque lo ama sin adueñarse de él. Entonces, en esta tierra, para los corazones contemplativos, ¿cuál es la mayor recompensa de la castidad? Gozar de las confidencias de Cristo. Eso es, a mí me parece, lo más hermoso que puede pensarse. Que Cristo pueda hablar, pueda revelar los secretos de su corazón. No es casualidad que muchas de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, las que tienen que ver con la medalla milagrosa, las que tienen que ver con Lourdes, con Santa Bernardita, pero bueno, todavía más claro, el caso de Santa Faustina, el caso de Santa Margarita María, son apariciones a almas consagradas y con voto de castidad. Eso no es casualidad, porque los corazones, los corazones que viven la pureza dentro de ese lenguaje, del equilibrio, de la serenidad, son corazones que están dispuestos a la visita de Cristo, a las confidencias de Cristo, al amor de Cristo. Es muy natural que un corazón así se reconozca como esposa, esposa de Cristo. Incluso este hombre, muy varón él, San Juan de la Cruz, pues él cuando habla de Cristo, habla como Cristo esposo. El corazón casto se siente representante de la iglesia entera y se siente como novia amadísima del esposo que es Cristo. Y por supuesto, en esa unión entre el esposo y la esposa hay una confianza total. Eso lo vamos a ampliar un poco más en este punto. Entonces, en el propio ser las dos palabras son equilibrio, que es a lo que debemos tender, ¿no? Nuestro ideal de castidad no es la represión, tampoco es la impureza, por supuesto. No es la impureza, pero tampoco es la represión. ¿Qué es? La serena posesión de nosotros mismos, el equilibrio en paz que nos abre a los dones propios de la contemplación. Y como dijimos, pues también a los dones del apostolado, pocas cosas hacen tanto daño como la impureza en el apostolado, porque claro, la persona que siente que hay un interés en el que está evangelizando, que ya no es un interés puro, pues de inmediato se aparta y se aparta escandalizado o escandalizado, horrorizado. la otra palabra que entra aquí en la castidad en cuanto al propio ser es la palabra ofrenda o sacrificio. En los tratados sobre la castidad se habla mucho de la castidad como holocausto. Recordemos que holos en griego quiere decir todo, la totalidad, de manera que un holocausto ¿qué es? Un holocausto es la ofrenda de todo el ser. Entonces hay una dimensión de sacrificio. Si a mí me preguntaran ¿cómo es un corazón casto? ¿Cómo es una religiosa casta? ¿Un religioso casto? Yo diría que es un sacrificio, es una ofrenda, pero una ofrenda serena. No le quites la dimensión de sacrificio. Hay una dimensión de sacrificio. Esa dimensión de sacrificio no hay que perderla sobre todo por una razón. Porque ese es el puente que me une con el tipo de vida que Cristo llevó mientras estuvo en esta tierra. Eso significa que en el camino de la castidad es indispensable que Cristo me haga sentir soledad también. Es necesario que yo experimente soledad. ¿Por qué? No para que caiga en tentación. Mal de mí si caigo en tentación. Cualquiera que ella sea. Pero sí es necesaria la soledad porque esa soledad que a veces puede ser tan dura es la soledad que conecta mi vida con la vida de Cristo que tantas veces en soledad no tenía otro sino al Padre. Eso es una participación. Hay como una contradicción ahí pero no es contradicción es la famosa dialéctica entre soledad y compañía. Fíjate lo que estoy diciendo. En lo más profundo de mi soledad acompaño a Cristo en su soledad. pero sí hay una dimensión de sacrificio y por eso nosotros no debemos poner como ideal de castidad que la persona no tiene ninguna dificultad no tiene ningún problema no tiene ninguna soledad ninguna tentación. No. Esas incluso las tentaciones pero sobre todo la parte de la soledad es importante es importante que uno la viva pero que la viva no con desesperación. Es importante experimentar la soledad no estoy hablando aquí de la soledad simplemente de que por fin me dejaron en paz ¿no? Porque a veces uno quiere que lo dejen solo no, no estoy hablando aquí de la soledad de que me dejaron tranquilo estoy hablando aquí de la soledad de vacío me siento me siento vacío quisiera sentirme importante para alguien quisiera sentirme acompañado por alguien quisiera que hubiera alguien para mí ese tipo de soledad o ese tipo de soledad que a veces se siente también porque lo que dice el salmo busco consoladores no los encuentro es decir esa soledad también es importante ¿por qué? porque esa soledad es la que me conecta con la soledad de Cristo ¿cómo puedo yo unirme al misterio de Cristo si no me suceden las cosas que le sucedieron a Cristo? yo me uno a Cristo porque me sucede lo que le sucedió a Cristo entonces en la soledad sea de noche o de día en la soledad de una enfermedad en la soledad de una tentación en la soledad de una incomprensión me estoy conectando con la soledad de Cristo estoy viviendo la soledad de Cristo y hay una cierta dulzura quien les habla no es experto en estas materias yo necesito conversión y cambio y camino como todos creo pero yo sé que esto existe y algo lo he experimentado o sea no es nada más leído es que esto lo he visto lo he conocido y lo he vivido en medio de esa soledad también hay una cierta dulzura cuando llega la certeza de que en esa soledad estoy con Cristo el solo el solo de Getsemaní el solo de la montaña el solo de la cruz el que está solo en la cruz el que está solo en Getsemaní el que está solo en la montaña esa soledad es importante y en esa soledad uno madura mucho en esa soledad uno madura mucho hay una comunidad contemplativa masculina que son los camaldulenses no camandulenses la camandula es uno de los nombres que tiene este instrumento de oración pero los camaldulenses se llaman así por el desierto de camalduli un desierto en Italia bueno los camaldulenses pues son ermitaños y en alguna ocasión visitaba un amigo que es de esa comunidad y él me contaba sobre el proceso de formación fieles a su tipo de vida una de las grandes escuelas de formación de ellos es precisamente pues la soledad incluso desde el noviciado tienen que pasar grandes porciones del día en mucha soledad pero que pasa que en esa soledad se asocian con Cristo en el desierto en esa soledad se asocian con Cristo en la montaña con Cristo en Getsemaní con Cristo en la cruz esa soledad educa esa soledad forma esa soledad ayuda a que uno forme su criterio delante de Dios porque mire así como la comunidad es importante lo hemos destacado muchas veces el exceso de comunidad también hace que uno no sé uno como que pierda criterio uno como que esté pensando demasiado como en agradar en en caer bien uno se vuelve quizás demasiado gregario si está demasiado en comunidad todo el tiempo pues como con otros hablando con otros en cambio la soledad incluso con la cierta crisis que suele conllevar la soledad hace que yo recuerde lo que dijimos desde la primera sesión el Señor es Dios y el Señor es uno solo y es Dios el dueño de mi vida muy bueno que voy a servir a mis hermanos que debo ser oportuno con mis hermanos que ayudo a los que puedo pido ayuda muy bueno porque somos de comunidad pero el volver a la soledad y el experimentar la soledad me está recordando oye espérate es que mi vida es de Dios mi vida es de Dios y es a Él a quien le he de rendir cuentas y es por Él que estoy aquí es por Él y solamente por Él entonces equilibrio y ofrenda son las dos palabras que me parece que nos ayudan a aplicar lo que hemos dicho de castidad y amor para el caso de cada uno de nosotros bueno y por último en cuanto al Señor en cuanto al Señor pues ya hemos dicho una parte importante y es que la castidad así entendida la castidad nuestra pues la del voto de castidad nos asocia con el tipo de vida de Cristo yo estoy participando de la vida de Cristo lo cual es absolutamente fascinante por eso dice el Papa Juan Pablo II en su carta Vita Consecrata dice que el elemento irrenunciable más que la obediencia más que la pobreza el elemento irrenunciable de la vida consagrada es la virginidad consagrada la castidad ¿por qué? porque es sobre todo a través de la castidad que nosotros asociamos nuestra vida nuestra vida con la vida que tuvo el Verbo de Dios encarnado es decir la dimensión cristológica de nuestra vida consagrada pasa fundamentalmente por este hilo que se llama castidad y eso quiere decir que las realidades que vivo las dificultades que vivo la soledad que padezco las cosas con las que me enfrento en el camino de la castidad son precisamente las que más me acercan al misterio de cómo vivió Cristo por eso es irrenunciable dice San Juan Pablo II en Vita Consecrata es el elemento más característico dice de la vida consagrada y es de hecho el primero de los votos que él estudia en ese documento esa es la importancia que tiene la castidad entonces es importante cómo nos asocia con Cristo las primeras vírgenes consagradas que tuvo la iglesia se caracterizaban mucho por la oración de vigilia las vigilias fueron una de las prácticas más tradicionales entre las vírgenes consagradas de los primeros siglos eso nos enseña algo pues propiamente está en conexión con esta parábola de las vírgenes que esperan al esposo y esa dimensión de espera es una dimensión muy propia de la castidad en la relación con el Señor a mí no me gusta pensar en Cristo como en un solterón ¿no? Cristo no es un solterón Cristo es un novio la Biblia no llama a Cristo el solterón modelo de solterones no Cristo es el novio novio es el que se va a casar o sea que Cristo no es el inhábil para el matrimonio pues inhábil para el matrimonio como se vive en esta tierra pues sí obviamente pero Cristo no es el inhábil para el matrimonio Cristo es el novio y es muy distinto un novio a solterón la gran diferencia ¿cuál es? que ya el solterón dijo ya lo que fue ya esto no la persona que llamamos solterón o solterona también se dice siempre se dice con un tono que eso de tristeza o de burla date cuenta que esa expresión no es bonita yo tengo una tía solterona eso no es ningún elogio eso no es ningún elogio solterona no es ningún elogio siempre se dice con un tono o de burla o de desprecio o de compasión mi tía sí la solterona ella entonces nosotros no somos ni solterones ni solteronas nosotros ¿qué somos? pues novios ¿no? nosotros somos nosotros vivimos la castidad en clave de noviazgo eso no hay que temer decirlo la castidad se vive en clave de noviazgo es decir nosotros estamos preparando las bodas de hecho en algunos rituales antiguos de profesión eso era así eso era así por eso en algunas partes les ponían coronas cuando hacían la profesión perpetua pero es muy gracioso el tema de los rituales de profesión en la iglesia católica ¿por qué? profesiones de de mujeres ¿no? porque a veces se enfatiza el aspecto matrimonial y otras veces se enfatiza el aspecto de muerte ¿no? murió para el mundo entonces al fin no sabe no sabe si se está muriendo o se está casando o si tal vez hay como un vínculo entre casarse y morirse hay como un parecido ahí pero es es como eso no muere para el mundo y se casa con Cristo algo así parecido pero lo que quiero destacar aquí es que la castidad hay que vivirla como castidad de novia y es muy distinto vivir la castidad de novia a la castidad de solterona son dos cosas distintas la solterona está mirando al pasado ¿no? no hubo no hubo bueno pero te ibas a casar yo le preguntaba a un padrecito de allá de mi convento le preguntaba por una hermana suya que yo creo que ya no se casa porque tiene un poco más de 70 le preguntaba sobre esa hermana y me decía él ella si estuvo si estuvo a punto de casarse un par de veces y después añadió un tono de confidencia pero mejor que no se hubiera casado ¿por qué? por la manera de ser tan complicada bueno el hecho es que la solterona siempre está mirando al pasado lo que hubiera podido ser lo que no fue lo que lo que podría haber sido todo es lenguaje del pasado la novia así tenga 70 años y 50 es profesión religiosa la novia está mirando al futuro es muy importante vivir la castidad en clave de novia en clave de novia la solterona tiene que decir lo mejor fue o hubiera sido o hubiera podido ser la novia dice lo mejor viene lo mejor está por llegar lo mejor está adelante entonces vivir la castidad en clave de noviazgo es tener la certeza de que la unión plena y la consagración total están en el futuro están en el futuro recordemos esas palabras que creo que son de San Ambrosio habéis empezado a ser lo que un día todos seremos entonces la plenitud de la consagración religiosa la plenitud de la consagración virginal siempre está en el futuro y por eso la religiosa tiene que tiene que ser incompleta acuérdate que aquí dijimos que era equilibrio pero también ofrenda la religiosa tiene que ser incompleta la religiosa es una mujer incompleta pero serenamente incompleta la religiosa es la religiosa es la que tiene su prometido porque tiene su prometido y es fiel a su prometido pues no tiene ojos para nadie más tiene su prometido pero su mirada está puesta al futuro ese mirar al futuro y ese tener el corazón en el futuro hace de la religiosa que vive su vocación como un motor que le muestra toda la iglesia su camino lo que dice San Ambrosio habéis empezado a ser lo que un día todos seremos es decir la religiosa ha de vivir su consagración como adelantada del mundo que todavía no ha llegado eso es ser religiosa es ser imagen de la iglesia que un día será que todavía no es bueno ya es en la gloria pero será en plenitud en el futuro para todos esa clave cristológica le da un sello de alegría que lo dijo el Papa Francisco en su primer discurso a las religiosas le da un sello de alegría a la vida religiosa es el sello de escoger la mejor parte de haber escogido la mejor parte es el sello de saberse escogida de saberse amada de saberse elegida por el mejor de los mejores esa esa certeza esa certeza de amor tiene que estar por supuesto esto quiere decir que la manera de ver a las otras religiosas es como ya lo explicamos en su momento peregrinos peregrinas que van caminando al encuentro del Señor llevamos una buena relación de caridad de respeto de ayuda pero mi corazón está en él en él entrar de religiosa no es cambiar un esposo por 20 monjas no entrar de religiosa es saberse amada saberse elegida saberse escogida por él entonces es él el que está en el centro y hacia él voy más fácil ir hacia él si mi modo de vida lo comparten otras y yo lo comparto con otras más fácil entonces hasta cierto punto es una conveniencia en el espíritu lo que hace que vayamos en comunidad pero la comunidad no es la primera elección la primera elección es él y la fuente de bendición es él y mi vida le pertenece fundamentalmente a él desde esa clave se vive la castidad entonces se la encuentro con una religiosa se la encuentro con una mujer incompleta pero feliz 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 está incompleta porque le hace falta la unión plena con el amado eso es como hablar con una muchacha enamorada ¿no? pues uno la ve y la ve bien y la ve saludable la ve contenta pero ella está esperando al suyo ella está esperando al que ella ama y apenas llegue el que es bueno adiós 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 me voy porque ya llegó el que era esa es la manera de vivir la consagración religiosa es desde esa alegría es desde esa certeza y esperanza y eso le da una gran libertad porque entonces yo no dependo yo no dependo de las hermanas para mi felicidad eso puede parecer en contradicción con lo que hemos dicho antes pero es que acuérdate de lo que hemos explicado del amor el amor no es en primer lugar la manera como me traten o la manera como yo me sienta el amor es lo que desborda de mi corazón porque he sido amada porque he recibido mucho más de lo que yo podía esperar o desear según lo que dice San Pablo en el capítulo tercero de la carta a los Efesios mucho más de lo que yo podía esperar o desear la manera como expresa esto la doctora de Siena es el alma sabiéndose tan amada no puede defenderse ni excusarse de amar esa es la manera como ella lo dice entonces quien es una religiosa es una que ha sido super amada sobre amada y desde esa abundancia de amor pues no se le dificulta a la comunidad porque ella no está esperando demasiado de nadie ella espera de Cristo y entonces las hermanas para que son pues las hermanas son para que caminemos juntas hacia Cristo y las hermanas son para ejercer la caridad porque también voy a ayudar y ahí nos apoyamos pero vamos hacia él gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo uno muera del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos conmigo 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 Gracias.